Música Cybertech es un programa conducido por el licenciado Juan Manuel Campos Ávila, quien entrevistará a costarricenses conocedores de la industria de la informática, seguridad digital y de las telecomunicaciones. Conozca también cómo protegerse ante los retos que enfrentamos en un mundo digital. Un programa familiar en el que usted se enterará de los últimos avances en la tecnología y cómo están impactando a nuestra sociedad actual. Efectivamente es un programa dedicado al análisis de los temas tecnológicos que están cambiando el mundo. Tocaremos temas específicos relacionados con ciberseguridad, con redes de quinta generación, nuevos terminales, el impacto que está teniendo todo este tipo de industrias en los datos personales, los riesgos que hay implícitos al usar tecnología y también lo que debe hacer todo el usuario para protegerse. Entonces estamos en una época de cambio y queremos entregarle al usuario y al consumidor final, y al televidente, sobre todo el de TV Sur, herramientas que le puedan servir de cara a este nuevo mundo que estamos viviendo. Cybertech tocará temas variados que le interesa a toda la familia en un mundo lleno de tecnología y donde van apareciendo nuevos e interesantes retos. La idea es llevar expertos para que conversen sobre sus propios temas y experiencia. Y básicamente, por supuesto, hoy en donde estamos inmersos en un mundo digital, casi que no hay actividad humana en donde no dejemos alguna traza de datos. Si vamos con un teléfono y marcamos una dirección, sea con Waze, eventualmente si utilizamos WhatsApp, o si de repente vemos una red social, estamos dejando una trazabilidad digital, que sirve tanto para la gente que eventualmente utiliza esas herramientas, como también para los delincuentes. Entonces, en este mundo tan ambivalente que tenemos, hay que sacarle provecho a todas las herramientas que nos están dando la tecnología, pero también tener el cuidado suficiente para poder prevenir acciones ilícitas que están a la orden del día. Por eso es que un programa dedicado estrictamente a temas de tecnología no solamente es innovador, sino que también se extiende a todos los consumidores del país y a todos los usuarios y televidentes, en especial los de la zona sur. Cybertech estará en la pantalla de TV Sur Pérez Celedón, todos los sábados a la 1.30 de la tarde, en señal abierta gratuita digital y todas sus plataformas. Quedan cordialmente invitados para ver el programa que se estará programando en TV Sur todos los sábados a partir de la 1.30 de la tarde, cordialmente invitados y también queremos abrirnos a sugerencias que eventualmente puedan hacernos y también dirigirnos a ese gran público que es el de la zona donde está ubicado el canal, ahí en Pérez Celedón. Si quieres saber de tecnología, de ciberseguridad y otros temas actuales, los esperamos con Don Juan Manuel Campos en Cybertech.